¡Suscríbete al canal! Y también si deseas remodelar su discoteca allá en Estados Unidos, en Boston sobre todo, en Lawrence, ahí también está Renzi Design, Renzi Design, una compañía perfecta que te remodela tu negocio, el 3D, tu peluquería, tu restaurante, cualquier negocio te lo remodelamos con Renzi Design y por supuesto si vienes aquí al país y quieres también moverte un buen vehículo, no es mi renta car, seguridad, confort. Yo fui a, fuimos a Bávaro hace unos días de vacaciones y me fui a un vehículo de Noemi Renterscal y sentí la comodidad, la seguridad señores, los precios sumamente y además también el servicio. Me llevan el vehículo a la puerta de mi casa, no en mi renta car y lógicamente si vas también a pintar tu casa en Navidad ahora, pinturas magistral, pinturas magistral, la mejor pintura a precio de fábrica y vamos a degustar como siempre hoy en Oscar Parrillada, la mejor carne de la parrilla, López de Bea, José Cristóbal. Humildemente ahí está Oscar, un tipo fajador y que te consigue la mejor carne de la parrilla, la mejor longaniza Oscar Parrillada y el mejor mofongo Oscar Parrillada. También si vas a remover su discoteca aquí o su negocio aquí en República Dominicana, su vivienda, su casa, las mejores cerámicas, los mejores baños, mejores cocinas, Cerami Texas, señores, Cerami Texas. Aquí en República Dominicana te ubica la mejor cerámica, la gama más alta en cerámica para tu vivienda o para tu empresa. Cerami Texas y si también deseas remover tu casa, tu vivienda a nivel de chirró, un techo tirró, señores, un techo en chirró. Ahí está la gente de Juan Decoraciones, Juan Decoraciones, son expertos, son rápidos, son puntuales, no cogen esa cotorra. Hay gente que te dicen, no, te damos tanto día y duran tres meses. Entonces Juan Decoraciones, el más completo, el más experto en chirró aquí en República Dominicana. Vamos ahora a desmontarnos, estamos llegando aquí al conde, vamos a entrevistar aquí al creador de una cantidad de éxitos, de bachatas. ¿No notas que esto es? Todas las bachatas, sí, señores, que se pegaron. Bueno, una cantidad de bachatas pegadas. Esta persona surgió, fue del parque Enriquillo, un palomito del parque Enriquillo. Un tipo que se vio obligado a consumir, la mamá lo abandonó en un momento determinado. Lo secuestraron a él. Una casa productora lo secuestró a él por tres meses. Y era nada más consumiendo y mujeres para llantarlo y se acaban las composiciones. Una historia sumamente agradable. Vamos a verla ahora. Él es el Pastor Pinky. Así es. Vamos a ver, míralo ahí. Rafael, Pastor Mickey, ¿cómo se siente? Muy bien, gracias al Señor. Me siento privilegiado por esta oportunidad que tú me brindas para que todos los oyentes, los que siguen tu plataforma, puedan ser ilustrados a través del mensaje de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y me siento muy agradecido y complacido de lo que Dios ha hecho conmigo. Bueno, yo creo que para empezar, usted me haga el favor de nombrarme los temas que han sido palos suyos. Señor, aquí en República Dominicana hay como, de la mano de este señor, hay como, ¿cuántos temas más o menos ya que han sido éxitos suyos? Como 12 canciones. 12 canciones. Vamos a nombrarla para que la gente tenga una idea de qué estamos hablando. Bueno, soy compositor, compositor, escritor, creador de la canción Así es la vida, interpretada por Joe Evera, la que dice A veces las cosas no salen como uno quiere Que el coro es, la vida es así, así es la vida, sé que él no te queda a ti y tú de mí ni te fijas También compuse para Oscar Sarante, la que dice Tú, hay amor, tienes dos hombres sufriendo Y yo contigo estoy Él mira por la ventana y ni te llama Un palo, un palo Escribí Declaré, sé vencido Porque esa mujer no quiere estar con nadie que no sea conmigo Escribí Yo no muero en mi cama, no De Luis Vargas Yo no muero en mi cama Y escribí Tú no ves que estoy cantando Y se me olvidan Las palabras Y es que no ve Que mi melodía se acaba Maestro, pero usted tiene ahí una Y un número de temas Usted tiene un repertorio de canciones pegadas ahí ¿Cuál es más, cuál es más, cuál es más, que usted recuerde? Vamos a dejarla ahí Vamos a dejarla ahí Y después Esa parte de cómo usted inicia la música, por ejemplo Cómo le nace a usted el don de ser compositor A qué edad, dónde Si fue en su provincia, si fue aquí en Santo Domingo Cómo fue el asunto Yo soy hijo Producto de una visión, Sandy De un guardia A una mujer que traficaba a Claren de la frontera Llamada Santa Félix Que es mi mamá Que falleció Mi mamá, al darme a luz Ya tiene cinco Ella pensaba voltar Pero parece que Dios tenía un propósito en mi vida Viene aquí a la capital Yo soy de un campo llamado Juancho Viene aquí a la capital Me deja donde una hermana En Gualey, abajo del puente de la 17 Este hombre me maltrataba Desde la edad de los tres años El esposo de mi hermana Yo a los seis años cojo la calle Dormía en la calle y cosas Me toman y me llevan a Casa Albergue En Casa Albergue Ahí yo estoy cantando Porque yo desde niño canto Canciones de Pedrito Fernández Pero no componía Sino que cantaba Tenía una buena voz Y una persona se interesa en ayudarme Y me interna En el Instituto Preparatorio de Menores Massimo Antonio Álvarez Eso es en La Vega Entonces ahí había diferentes talleres Para los niños Mecánica, herrería Evanitería, peluquería Música Yo me incliné por la música Porque me gustaba cantar Y por eso me llevan allí Ahí aprendo a tocar trompeta Aprendo solfeo cantado Y una maestra me regaló Un libro de poema Que se llama 20 poemas de amor Y una canción desesperada Ahí se forma en mí Ese amor por la poesía Y aprendo a cuadrar las letras Pero estudiando trompeta Y solfeo Aprendo a darle melodía A esas letras Y como cantaba desde niño Pues aprendo a componer canción Mi primer canción Fue Así es la vida La que te dije Yo enamorado de la maestra ¿A qué edad, qué edad? Tenía como ya Porque yo estuve ahí Hasta ser mayor de edad Tenía ya Algunos 16, 17 años Hago Así es la vida Cantándole a mi maestra A veces Las cosas No salen Como uno quiere Yo sufriendo por ella Y ella por otro se muere ¿Entiendes? Entonces cuando ya yo cumplo La mayoría de edad Me traen del reformatorio Y me sueltan En el puente de la 17 Porque no quisieron Bajar para allá abajo Porque era En ese tiempo muy peligroso Cuando yo bajo Allá abajo Sandy No, mi hermana No vive por ahí Ya no hay nadie Y ya yo soy mayor De edad Casi nadie me conoce Ahí fue que me tocó Entonces Rodando Fui a parar Al parque Enriquillo Y yo Vivía en el parque Enriquillo En el parque Enriquillo Ahí aprendí a fumar Con los palomos Del parque Con esos palomos maestros Ahí No se vio también obligado Porque un muchacho joven Sin un empleo Sin un familiar Ahí que lo pueda sostener No se vio obligado A carteriar No se vio obligado A tumbar celular En ese momento A carterita Que se yo Dio también ese paso En ese momento Muchas veces me usaron Los que estaban ahí Los líderes De los palomos Me usaron Pero en mi corazón No estaba ahí Que hacer maldad Yo me creía Que era un artista Y que algún día Yo lo iba a lograr Entonces yo lo que hacía Que salía a los comedores Y pedía las obras Que quedaban De las personas que comían Y yo con eso Saciaba mi hambre Y dormía En los parques En las cárceles ¿Ha sabido O supo Sus padres De su papá De su mamá Mi papá Nunca lo conocí Pero más luego Cuando me topo Con Joe Evera Por casualidad Que fue el primero Que me grabó El tema Si es la vida Y registró El tema A mi nombre Que se lo agradezco Porque él tenía La oportunidad De darme mil pesos Quinientos pesos Y hacerme firmar Lo que él quiera Como hacen muchos Pero Joe Evera Fue un caballero Y yo le agradezco Que lo que hizo Fue que registró El tema a mi nombre Y me pagó muy bien Entonces Me pagó el derecho A usar la canción Mil pesos En ese entonces Era algo bueno Entonces Luego yo recibí Dos mil dólares Por Nina Que fue ya A los seis meses El derecho De autor ¿Eso dos mil dólares En qué te lo invirtió En ese momento? Ese mil dólares Yo fui a la caleta Dos mil dólares Que eran treinta y dos mil pesos En ese entonces En noventa y siete Todos los cuartos del mundo En ese momento Todos los cuartos del mundo ¿Qué hizo usted? Me fui a la caleta Porque conocí a gente allá A través de algunos palomos Que visitábamos Compré un solar Fui a mi campo Busqué a mi mamá Y ahí mi mamá Se mudó para la caleta Hicimos una casita ahí Más o menos Yo seguí desenfrenado Pero ya vivía con mi vieja ¿Entiendes? Mi vida cambió Yo seguía desenfrenado A nivel de las drogas De las calles De las puertas ¿Cuánto usted invirtió En bienes De esos dos mil dólares? ¿Cuándo se fumó? Los solares estaban baratos Tú lo conseguí Hasta con diez mil pesos Un solar ¿Usted gastó más drogas En ese momento Que lo que invirtió? Siempre, siempre Siempre Todo lo que conseguí Lo gasté más Yo creo que esa fue Una buena inversión que hice Porque lo otro Era en la calle Y cuando usted Fue buscar a su mamá Usted que fue Quizá Desprendido de su madre Ella lo abandonó En ese momento Usted fue a buscarla A ella Usted fue tocado Por Dios En ese momento Que no se llenó Quizá de rencor Y fue a buscarla A ella Y trabajó A la capital ¿Qué ella Le dijo a usted Porque por qué ¿Por qué la abandonó En ese momento? Bueno Yo duré un tiempo Con ella Y ella entendió Que yo la amaba Que yo la necesitaba Y que yo no tengo rencor Ni soy nadie Para juzgar a mi mamá Porque esa es mi madre La que me dio la vida Además Entendí también Que no era fácil La vida que ella llevaba Y que fue A ella La usaron ¿Se entiende? Entonces Tú sabes que para ser artista Tú no haces artista Tu corazón es noble Tu corazón es sensible Yo la perdoné Y ella En el tiempo que estuvimos ahí También yo llegué con dinero Y allá había una necesidad terrible Yo te hice tu casa Tu casita Vamos a trabajar Yo quiero que tú estés conmigo Ahí vino nuestra hermana también Y ahí se unió la familia Ahí empezamos todo Ya yo conseguía dinero Yo votaba Pero ya yo tenía a mi vieja bien ahí Yo sé que usted En el trayecto de la música En el trayecto del desenfoque como persona Hubieron muchas cosas difíciles en su vida El momento más difícil en su vida ¿Cuál ha sido entonces? Que usted vivió Porque ya usted está viviendo Unos momentos bellísimos Diría yo Pero el momento más difícil Crucial en su vida En esos caminos de la calle El parque Enriquillo La droga Su mamá En su campo Usted solo aquí en la ciudad ¿Cuál ha sido? Llegó un momento en que Llegó el éxito Como compositor Como artista Una frustración Por lo que conté Pero como compositor Un éxito Empecé a percibir mucho dinero Pero mientras más dinero conseguía Más caía en el vicio de las drogas Hubieron algunos artistas Que se percataron Que yo tenía la capacidad De pegar Pero no estaba en condición De exigir Hubieron personas Hasta que me agarraron Y me secuestraron Prácticamente O sea porque Un secuestro es Por ejemplo Un secuestro Es algo que tú no estás de acuerdo Pero a mí me invitaron A una finca A celebrar algo Ahí una muchacha Seguía algo Empezamos a consumir A beber Y me dejaron trancado En un cuarto Y ahí yo duré Tres meses Trancado solo Con par de mujeres Trancado solo A veces me llevaban Cuando yo me quillaba ya Porque a mí lo que me suministraban Las dos La comida Y me dejaban un cassette Porque ellos sabían Que yo me desahogaba Escribiendo Componiendo canciones Aquí en Santo Domingo ¿Algún productor? ¿Algún productor? Famosa ¿Qué tiempo tú duró Ahí secuestrado más o menos? Como tres o cuatro meses Ahí Y cuando yo me regaba Entraba una muchachita A tranquilizarme Y me daban la comida Y alcohol Y droga Y ese secuestro Tres meses ¿Cuántos temas salieron Un día ahí? Salieron más de Dieciséis canciones Completas Canciones que yo escucho Todavía Ninguna de lo que ya Yo mencioné Porque la que yo mencioné Ya están a mi nombre Todas Pero esas canciones Que después yo oía Pero esto es mío Pero esto es mío Ellos la vendieron Las canciones Me usaron en ese tiempo Eso fue algo terrible Luego Luis Valgavino Me dijo Vámonos Que a ti lo que te está Vámonos Que yo te voy a ayudar Tú eres un talento Si tú me pegas Tú vas a tener carro Tú vas a tener casa Tú vas a tener ¿Así fue? Sí 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 había de todo Pero nada era mío O sea Explíqueme esa parte 12 Luis Valga Luis Valga en su momento Lo ve a usted Que lo está utilizando Le dice Vámonos Que tú vas a tener carro conmigo Si tú me pegas Una canción de ocasiones Va a tener carro Casas Sí es verdad Yo andaba Yo andaba Le hizo música Yo andaba en Homer Claro Yo no moro en mi cama Aléjate Una producción completa Ahí le puso en su mano Usted una Homer Luis Valga No en mi mano Sino que donde yo estaba En la finca En la Ahí había vehículos De tu clase Y yo andaba En todos esos vehículos Y en el helicóptero En helicóptero Pero nada era mío O sea que usted también Prácticamente fue también Engañado por Luis Vargas Bueno no puedo decir así Porque te voy a decir la verdad El único artista Que yo le agradezco De verdad Es a él ¿Por qué? Porque él me tomó De las calles Cuando yo estaba Porque no era que yo No ganaba dinero No era que yo andaba mal Porque yo andaba Con mi flow Y ganaba Pero que ya Físicamente Yo era un desorden Varón Moralmente Y moralmente Yo andaba en las calles No, di que rodando Pero de hotel en hotel Vuelto un etcétera Nada más en vicio Y en mujeres Tú entiendes Él me agarró Me llevó allí Ahí yo estaba tranquilo Mi jacuzzi Tú entiendes Yo caí en convulsión La droga me estaba matando Maestro Entonces a nivel A nivel de féminas A nivel de mujeres Por ejemplo El mayor desorden Que usted hizo Maestro Con un par de mujeres ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el asunto? Maestro Que usted dijo No, yo no puedo seguir en esto Espérate Me estoy acabando la vida No, a mí me enseñaban O sea, uno se metía En un jacuzzi En una cabaña ¿Con cuántas? Ya más tres, cuatro Claro ¿Qué solo hay con las cuatro mujeres? Claro Y mínimo 15 gramos Dos litros Tiene de una noche Lo que yo cobraba Se iban en dos noches Maestro Entonces, usted me escribió Por el polo Gazad Con la intención De que podamos conocer Su historia ¿No? Sí, Mutelo Mutelo Maestro La intención De que colocamos Su historia Y que ciertamente Ha habido como un conflicto Ha habido como una decepción De usted Con los artistas Como que no le han dado El apoyo Como que no No ha recibido Los beneficios reales ¿Qué ha pasado Con esos artistas? Esas canciones Que son suyas realmente Que han sido éxito Y que ha generado Fortuna de dinero ¿Qué ha pasado con eso? Fíjate Yo he cobrado Todas mis canciones Excepto dos temas O sea Yo soy miembro De ASCA International Que es la asociación Americana de autores Compositores Soy miembro De Esgacedón La sociedad general De autores, compositores Y editores dominicanos De música ¿Qué sucede? Que el señor Me llama Yo quiero aclarar Sandy Que todas esas canciones Yo las escribí Antes de ser cristiano Vamos a ir a esa parte Vamos a esa parte A esa parte Del Entonces yo he cobrado Todas mis canciones Al yo estar en el evangelio Estas dos canciones Que es Amor de una noche Era un lindo amanecer Y esa misma Tú no ves que Esas canciones Yo no he cobrado Ni un peso De esas canciones Esa canción Esa canción Estuve en el negocio Cómo se hizo Tú sabes que la música Ha evolucionado Y ahora ya no es publishing Entiende Ahora hay otro sistema Maestro una pregunta Cómo llegó esa canción A Luis Miguel de la Marguer No notas O en un cassette Usted se lo mandó Claro que sí Tenemos Ahí está Momón En Boca Chica Que ahí fue que hicimos El demo Se la entregamos En el edificio Donde estaba Nepo Núñez Récord Eso fue en el 98 Que él grabó eso Esa canción No notas Esas canciones son viejas Fue ahora Que su Ella tenía 22 años Esa canción Sí Igual que tú Él y yo De Yo Calzará Después que él murió Fue que se pegó ahora Pero esa canción Yo la cobro bien Esa canción Yo juraba Esa canción era de ahora Oye Las canciones se pegaron Porque ha acontecido Algún fenómeno Que las canciones De ayer Se están pegando ahora Y tres De las primeras Cinco Más pegadas Son mías Escritas por mí Pero yo la escribía Cuando yo era Sabemos que hay Una cantidad de temas Que han sido La gente ha revocado A buscarlo Y se han pegado nuevo Pero esa canción Yo grababa Ahora no notas De Luis Miguel Eso lo grabó Él en el 98 Entonces ¿Qué ha pasado Con esa canción? ¿Qué ha pasado Con los beneficios? Porque se supone Que usted Ha mantenido Algún tipo de comunicación Se supone Que si la canción Salió a flote Y se pegó ahora Usted quizá intentó Comunicarse Con él ¿Qué ha pasado hoy? Yo me comuniqué Con él Y él Cuando hablamos de él Luis Miguel de la Marga Miguel de la Marga Sí, mi amigo A quien yo respeto Bueno, él dice Que hubo un error ¿Un error cómo? En cuanto a A las plataformas Y él está saliendo Como el autor De las canciones Pero que él La mandó a desenganchar Ya Para que yo pueda Ingresar a cobrar ¿Y usted está conforme? ¿Usted está conforme ahí entonces? Bueno, yo soy cristiano Y yo no quisiera Que entra en polémica Que demanda Porque él no se ha negado De que las canciones son mías Y que él me las va a devolver Me gustaría Que nos pongamos de acuerdo Si él cobró dinero De esas canciones Que tú sabes Que eso sale Que me lo devuelva Y que ya yo empiezo A cobrar nuevamente Porque yo soy pastor De una iglesia humilde Y necesitamos No es para votarlo En la calle Si no necesitamos Hacer campaña Necesitamos darle comida A muchas personas necesitadas Necesitamos hacer La obra de Dios Esas canciones Están generando Maestro Una pregunta Pues yo soy un poco ignorante En este sentido Por ejemplo Estas canciones que se han pegado ya Que usted las ha cobrado Promedio ¿Qué deja una canción de esta Por ejemplo? Bueno ¿Cuánto usted generó? ¿Cuánto llegaron a su bolsillo En ese momento? Lo más que yo Lo más que yo he recibido De un solo cheque Es 26 mil dólares Después he cobrado 12 Lo más que yo he recibido 26 mil dólares Después he recibido 11 10 6 Dependiendo Como esté La sonada Como esté La canción Maestro Una persona como usted Que ha hecho éxito Por ejemplo Y de los 12 O 15 Según el tema Que usted ha hecho Que se han pegado Quizás dos No lo han pegado todavía Entonces Aquí no Componer música Aquí no deja Para usted vivir bien Claro que sí Porque te dije Que claro Porque yo Vivo de la música Nada más Yo gracias al Señor El Señor me ha bendecido Mi vehículo Mi casa Mi familia Claro que estando En su camino Porque fuera de él Mi vida era un desorden Eso no se veía Ok ¿Por qué ¿Por qué usted decide Dejar el mundo secular Y se va al mundo cristiano Entonces Es un momento Donde usted Es un tremendo compositor Exitoso Con palos en la calle ¿Por qué usted Da el paso Al evangelio? Bueno Porque mi sueño Era Como artista Lograr Un buen vehículo Dos rubias Siendo impío Mi litro de wiki Yo era adicto También Usaba la coca Tener acceso A mis mujeres ¿Entienden? Entonces cuando lo logro Cuando lo logro Que llego a ser parte De la orquesta De Luis Valga ¿Verdad? Llego a ser parte De la orquesta De Luis Valga Y entonces Me doy cuenta Que todavía No era feliz O sea Había ese vacío En mí Esa ansiedad Esas canciones Son frutos De mi sufrimiento De la vida ¿Entienden? Entonces yo buscando Cómo calmar Mi ansiedad Mi depresión Vengo a Dios Y es donde encuentro Entonces Como esa tranquilidad Esa paz En mi corazón ¿Entienden? Entonces me enamoro De lo que es Dios Y decido Dejar todo Por servirle a Él Porque el único Que puede llenar El vacío De nuestros corazones Es Jesucristo Si no fuera así Por ejemplo Lofoque Un tipo millonario Un tipo famoso Él tiene ya Para que sus nietos Vivan de lo que ya Él ha ganado Pero tú lo ves afanado Todavía Buscando seguir O sea Hay un vacío Existencial en el hombre Que no lo llena Ni fama Ni lo llena dinero Ni lo llena Lo único que puede llenar Eso es Jesucristo Yo encontré eso Y no quiero renunciar a eso Vamos a retomar Un poco el tema De cuando usted estaba Ya en el mundo secular Usted habló de desorden Usted habló de drogas Usted también tocó ¿Tú estás también músico? Claro Yo tuve una producción Que perteneció A la Sony O sea A mí me encontró Un señor llamado Félix Cacé Que me descubrió Me grabó una producción Me firmó Un contrato Estábamos tocando Y yo tocaba Tres, cuatro fiestas Me decían Miki El majimbito De la bachata Él vendió Esa producción A Juan y Nelson Y Juan y Nelson A la Sony ¿Entiendes? Pero entonces Él cogió el dinero Y me engabetó Me dejó engabetado Ya yo no podía ¿Por qué tiempo? Por diez años Entonces yo tuve que Ceder mis canciones Para poder subsistir Sobrevivir Caí en depresión Porque casi todo artista Que tiene ese sueño Y te agarran Y te Lo que cae En problemas ¿Cómo usted cae La droga maestro? Así mismo Luego de ser firmado Estoy en una Sí, exactamente ¿Eso lo llevó a usted A consumir? Me llevó A andar en las calles A conocer personas También del medio Que están dañaditas Y empezamos A consumir droga A vivir una vida De producción Acelerada Porque ya yo estaba En el éxito Estaba Pertenecía A la banda De Luis Valga Ahí nosotros No él Sino yo Vivía Ganaba mucho dinero Como autor Porque cedía mis canciones Y la vida que yo llevaba Era una vida Muy desorganizada ¿Estando con Luis Valga Usted firmó Para usted Su contrato ¿Fue luego O antes? No, antes Antes porque yo Cuando firmo el contrato Y me engavetan Yo me quedo en el aire Entonces tengo que ceder Mis canciones A los demás artistas Para yo poder Ganar Y seguir Susistiendo En ese transcurso Conozco a Luis Valga Y es donde le escribo La canción Yo no muero en mi cama Entonces en este momento La preocupación tuya Es realmente El asunto de que Esos artistas Que tienen contigo Canciones Que no se han reportado Que tú puedas recibir Ese dinero Realmente que se ha perdido ¿No? Bueno Como te digo Ahora Por ejemplo Disculpa Esa canción No nota Ha sido un palo Un éxito Ha dejado pila de dinero ¿Verdad que sí? ¿Eh? Por encima de todos los géneros Por encima de todos los géneros La canción se ha pegado Y ha dejado una fortuna Más o menos promedio ¿Qué tú entiendes Que tú has dejado de ganar ahí? Con esta canción En el tiempo Que ha estado en la mano De Luis Yo quiero apelar A la conciencia De este buen hombre Que fue amigo mío Yo porque ahora estoy en la iglesia Y me he apartado de todo Yo quiero apelar a su conciencia Y si él Es justo Él se ha ganado La fama Se ha ganado Las giras Toda su agenda Está llena Tanto aquí como en Estados Unidos O sea Él se ha hecho sumamente millonario Que lo poco Que le toca Al autor Por favor Que me lo deje llegar a mí Sí, pero yo me imagino Que ya a usted Le han susurrado en el oído Mira Más o menos un promedio Te toca en tanto Más o menos Más o menos un promedio Que usted tenga una idea Me han dicho Y me han instado Tú tienes que demandar Porque yo tengo mi registro Y todo Pero que esa no es mi intención Y no es mi intención Me gustaría que nos pongamos En un acuerdo Claro que sí Nos pongamos En un acuerdo Y va a entender Que usted quiere su cuarto Yo sé que él va Yo sé que él va A ceder Pero usted me está equivocando Me está mareando maestro Me está mareando este rato ahí Sí ¿Qué usted quiere que yo le diga? Que me diga Un promedio Un promedio No es que sea eso lo exacto Te digo la verdad Un promedio Que usted diga Bueno quizá me toquen tanto Más o menos O me han dicho por ahí Usted dijo Ya me dijeron por ahí ¿Cuántos millones de visitas? Ya Todos los guatos del mundo ¿Tienes? ¿123 millones de visitas? ¿En YouTube? Sí Y eso Eso es YouTube nada más ¿Verdad? Eso es YouTube Es por el país Ay padre santo Bueno Tengo una fortuna ahí Bueno Espero que No Porque A mí lo que me toca El derecho de autor El derecho de autor Yo sé que sí Hay un carcajito bacano ahí Sí Porque ahí uno hace su iglesia ¿Qué es lo que a usted le dijeron más o menos Cuando le toca más o menos le dijeron Le dijeron El que le dijo El que le dijo ¿Cuánto le toca? ¿Cuánto le dijo que más o menos le toca? Yo estoy recopilando todos mis documentos Tanto como El registro de la onda Que fue en el 97 El álbum se llamó Así es la vida Yo tengo mi registro Donde están todas esas canciones Entonces Tengo La persona que me grabó mi demo O sea Yo estoy recopilando todo eso Hay un equipo que está Investigando cuánto Ha dejado Para luego analizar Cuánto le toca al autor Bueno Ya está el llamado Ciertamente Usted es una persona Ya que está en las manos de Dios Hace tiempo Hay un templo Que hay que también Dar continuidad ¿Verdad que sí? Tenemos una iglesia humilde Que nosotros pagamos Mensualidad Nos faltan equipos Queremos hacer campaña Queremos hacer obras sociales Llevarnos solamente la palabra Sino también comida A las personas Y que Una bendición Que no le estamos pidiendo a nadie Quiero que sea claro Y nosotros no le estamos pidiendo a nadie Yo estoy reclamando un derecho Y no estoy peleando por una bachata tampoco Yo soy pastor Ya yo abandoné ese mundo Ahora bien Lo que deje esas canciones Fui yo que le escribí Para que otros se la vacilen el mundo Nosotros tenemos necesidades ¿Entiendes? Entonces yo lo que estoy reclamando Es un Mi Mi derecho Porque aunque la canción sea impía Fui yo que le escribí siendo impío Y lo que eso deje Yo lo necesito Porque ahora yo No me lo voy a consumir de droga Ni lo voy a Ni me voy a Ahora es para una causa Es para la iglesia Lo necesitamos A los artistas Que se han pegado Y que se han hecho millonarios Todos con mis canciones Se han hecho millonarios Con mis canciones Ellos no están obligados A darme nada Porque El derecho de autor Si me dejan mis canciones Pues yo las cobro Y me lo han dejado Solamente son esos dos temas Que se puede decir Que hay un conflicto Pero que ya Luis Miguel Mandó a desenganchar todo Yo tengo audios aquí Donde él dice Ya el generó Que le mande a De lo que ya el generó Que se deje tocar de Dios Porque lo necesitamos De mis canciones Está Amor de una noche Era un lindo amanecer Cuando te vi Por primera vez Que el coro es No sé ni su nombre Solo fue Amor de una noche Compuse La canción de Luis Valga Yo no muero en mi cama Yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo Borracho Sufriendo Por quien no me ama Escribí Declarese vencido Porque esa mujer No quiere estar con nadie Que no sea conmigo Escribí Todo lo bonito Se esfumó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Escribí Tú Hay amor Tienes dos hombres Sufriendo Y escribí Cada vez que yo te veo Quiero decirte Mami Que contigo empieza mi vida Y se termina sin ti Que el coro es Tú no ves que estoy cantando Y se me olvidan Las palabras Y es que no ves Que mi melodía se acaba Recordarle que un pedacito De la melodía De esa canción Por equivocación Por error Se parece Un pedacito de la melodía No la letra Ni la canción Se parece a una canción Que hay por ahí Hay tantos millones De canciones Y hubo una coincidencia ahí Pero no tiene nada que ver Así que El Pastor Mickey Dios te bendiga Dios te guarde Bueno Estamos muy bien Una entrevista más Aquí en República Dominicana El personaje Como siempre agradezco A toda la gente Señores Que nos sigue a través de YouTube Allá en Estados Unidos En todas partes del mundo Y también agradecemos A toda la gente Allá en Boston La gente de Renzi Design Que también Remolamos tu discoteca Tu negocio Le traigo 3D Con Renzi Design Lo pueden llamar ahora mismo También nuestra gente De Right Choice Reality Allá en Estados Unidos Giovanni Mateo Te ubica a ti La mejor vivienda Al mejor precio Y también te orienta Te asesora Giovanni Mateo Tienes que contratarlo Allá en Estados Unidos Para que puedas Adquirir tu vivienda Al mejor precio Y en el mejor lugar En la mejor zona De Estados Unidos Giovanni Mateo Y lógicamente Es una pintura Para pintar su casa Ahora en Navidad Es pintura magistral Pintura magistral La mejor pintura A veces de fábrica Y también Por supuesto Si va también A remolar su disco Su negocio aquí En República Dominicana O su casa Por ejemplo O su vivienda O su empresa Ceramitejas Te ubica a ti La mejor cerámica Ahora en Navidad Ceramitejas Tiene para ti La mejor gama Y la mayor variedad En cerámicas Y también los baños Las cocinas Para tu casa O para tu empresa Ceramitejas Y si va también A decorarlo Tu negocio Tu empresa En Chirro Ahí está Juan Decoraciones Este tipo es experto Brobel Juan Decoraciones Todo tipo de trabajo En Chirro Decoración En Chirro Juan Decoraciones Y la carne Que voy a degustar ahora Es de Oscar Parrillada La López de Vega Con San Cristóbal La mejor carne En la parrilla La mejor linguaniza Y el mejor rimofongo En Oscar Parrillada Y también por supuesto Recuerden Quien se me escapa Quien se me escapa Bueno si me escapa Alguien me perdonan Suscríbanse Activen también La campanita Por favor Denle me gusta Denle mucho me gusta Por favor También compartan El video Si es posible Colaboremos Para que podamos Seguir creciendo En este proyecto En este proyecto De apoyar Y también dar a conocer Figuras Y personas Que viven En esta situación Económica Aquí en el país Esto es personajes Vamos ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!